¡Hola! Muy buenas a todos. Hoy os traigo una review y un unboxing de 12 retuladores marcadores. Como siempre he pedido en Amazon Amazon Premium y he enviado en 24 horas. Siempre el envío rapidísimo. Bueno, pues vamos a ver el contenido. Ha sido rapidísimo, buenísimo ayudante. Bueno, pues aquí los tenéis. Son 12 retuladores y aparte trae 40 pegatinas para pegarlas en cualquier tarro, en cualquier bote, en cualquier cosa que queráis marcar y ponerle el nombre de lo que es, ¿vale? Vienen 12 10 de ellos son de colores y trae aparte uno de color dorado y otro de color plata. porque no son tóxicos, están basados en agua y además es fácil limpieza. Bueno, vamos a verlo. Aquí tenéis el contenido de los 12 retuladores. Los vamos a sacar para que veamos todo lo que trae. Estas son las pegatinas. Estas son las pegatinas. No me vienen 40. Y son todas del mismo modelo. Son este modelo. Trae un trapito. Adapto de microfibra. Trae una pinza que sirve para darle la vuelta a la punta. Acordaos para ver cómo se usa. Y estos son los 12 colores. Aquí los tenéis. Este es el dorado y el plateado. Aquí vienen. Vienen sin pintar. Si te den cuenta. Viene blanco. Y no pinta nada. Aquí vienen las instrucciones de cómo hacer que pueda pintar. Tenemos que pulsarle la punta. Agitarlo. Y luego presionar sobre un papel. Pero vamos. Lo vamos a hacer para que se vea mejor. Bueno. Pues aquí os vamos a demostrar cómo hacer que funcionen estos rotuladores. Aquí con la ayuda de mi ayudanta. Lo vamos a demostrar. Pues ayudanta. Empieza. ¿Veis? Como veis. Se le aprieta la punta. Ahí. Muy bien. Ahora ya lo sacudimos. Le ponemos otra vez el capuchón. Se sacude. Y ya empezamos a pintar. Apretamos. Para que empiece a bajar la tinta. Tarda un poquito. Apretamos otro poquito más. Miramos a ver si ya baja. Ya vemos cómo baja. Ahí viene. Y este es el de color rosa. Pues ya está. A pintar. Ahí tenés. Podemos probar otro. Tenemos todos los colores. Rosa. Verde. Azul. Naranja. Durao. Negro. El amarillo. Rojo. Blanco. Marrón. El dorado. Y el plateado. Ahora el verde. La misma operación. Apretamos. Capuchón. La remover. La remover. La removemos. Y la removemos. Y a pintar. Esperamos. A que baje la tinta. Como antes. Como hemos dicho antes. Están. Su composición es. A través de agua. Si os mancháis las manos. Con agua se quita fácil. Tenéis que frotar un poquito las manos. Pero vamos. Que se quita. Se quita pronto. Limpiándolos con agua. Te parece que tarda un poquito más. Ahí está ya otra vez. La tinta verde. A pintar en verde. Muy bien. Ya veis que funcionan perfectamente. Bien. Otra de las características de este rotulador. Es que tiene dos tipos de puntas. Una redondita. Y otra. Plana. Ahora cuando. Una vez que ya está. La punta. Llena de tintas del rotulador. Si quisiéramos utilizar. Una punta u otra. Pues si lo hacemos con las manos. Las mancharíamos. No lo podemos hacer. Pero no lo podemos brincar. Para eso trae. Una. Una pinzita. Que pillamos. Y nos sirve para darle la vuelta. Y ya está. Y no nos mancharíamos las manos. Parece que es un poco complicado. Darle la vuelta. Así que. Solo con cuidadito. Y con paciencia. Pero que se le da bien la vuelta. Vale. Bueno. Ahora vamos a probarla. En diferentes superficies. Donde pintar la rotuladora. Bueno. Pues como indican las características. Podemos pintar en diferentes superficies. Una de ellas es la pizarra esta blanca. Como va a demostrar mi compañera. Que se puede pintar muy bien en ella. También se puede pintar sobre cristal. Se puede pintar también sobre metal. Ahí tenéis. Miren la que bien se pinta en esta superficie. También podemos pintar en la pizarra de toda la vida. Vamos a pintar también sobre ella. Para que veáis. Que sirve como si fuese una tiza. Bueno. También estos dos rotuladores. El dorado y el plateado. En este tipo de pizarra. Es más difícil quitar la pintura. Así que tenemos que tener cuidado con esos colores. Y no pintar. Porque aquí hicimos una prueba. Y se nos quedó aquí un poquito la marca. Así que en este tipo de pizarra. Mejor utilizamos los rotuladores de colores normales. Vale. Vamos a ver una prueba. Vamos a pintar. Con rotulador verde. A forma. Bien. Aquí. Mi ayudante. Ahí está. Y ahora pues la vamos a borrar. Con el borrador. Vaya a ver que bien se va. Así. Un poquito. Pero. Termina por irse. No es como la tiza. Pero bueno. También nos puede servir. Para pintar. Así. Así. Esto más bien sería. Pues. Si queremos dejar un dibujo bonito. Permanente. Sobre este tipo de superficie. Pues la verdad que no viene muy bien. Este tipo de rotulador. Porque da. Un brillo. Muy bonito. Y no es como si fuese la tiza. Que fue el corazón. Que pintamos ya hace un ratito. Pues veis que. Que se borra también con bastante facilidad. Vaya pues borralo. Ahí veis. Ahí. En caso de que cueste un poco de trabajo. Humedeceis el trapo. Humedeceis el borrador. Y sale. Muy fácil. Muy fácil. Con agua calentita. Tanto las manos. Como la pizarra. Sale también mucho más fácil. Antes. Cuando hemos estado viendo todos los rotuladores. Os he dicho. Blanco. Y habéis preguntado. Blanco. Y si pinto sobre blanco. Para que me sirve el blanco. Bueno. Pues aquí lo tenéis. Para que sirve el blanco. Para pintar sobre superficie oscura. Como en este caso la pizarra. Ahí. Y en este caso. Pues hemos mojado un poquito el borrador. Para que veáis que también se limpia un poquito más fácil. Con el borrador húmedo. Veis que fácil es con el borrador húmedo. Vale. Ya la tenemos preparada. Que se queda mojado. Bueno. Pues con un papelito. De esto de cocina. Sacamos la pizarra. Y nueva otra vez. A funcionar con ella. Bueno. Pues esto ha sido todo. Sobre estos. Rotuladores marcadores. De. Que tienen mucho uso. Tanto. Para los niños. Para que pinten. Sus dibujos. Como. Al traer su etiqueta. Queremos. Marcar. Algún tipo de bote. Que tengamos. Eh. En casa. De café. De azúcar. De legumbres. Para cualquier cosa. Lo podamos utilizar. Y sabemos. Que cuando nos cansamos. Del nombre. Que le hayamos puesto. Fácilmente. Después se borra. Y volvemos a ponerle. Otra vez. El nombre. Que quedamos. En su pegatina. Y podemos utilizarlo. En diferentes superficies. Nos advierte. Eso es importante. Que lo sepáis. Que si. En vez de pintar. Una superficie lisa. Como hemos dicho antes. Como puede ser. Cristal. Plástico. Metal. Pintáis. Sobre una superficie. Por usar. Entonces. Roto la dosis. Se queda. Marcado. Cuğl 하�исьii. Enfield. Fua. C Pink.